que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Un saludo muy especial al señor gobernador William Villamizar Al padre Esteban Osorio, párroco de la Catedral Padre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por ese mensaje espiritual que nos ha dado iniciando este día A los delegados de la Policía Nacional, Policía Metropolitana de Cúcuta, Policía de Norte de Santander y Policía de la Polfa Muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy y por estar siempre trabajando de esta manera tan articulada con nosotros Un saludo a todos los delegados de los entes de control también que nos acompañan Doctor Sergio Entrena, delegado del Ministerio de Industria y Comercio A todos los invitados especiales, la doctora Gladys Navarro de Fenalco Doctor Pedro García, al alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, muchas gracias por estar acá A todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, a los jefes de cada área que están con nosotros Y nos van a exponer más adelante, muy brevemente, cada punto A todos los funcionarios, contratistas, funcionarios de planta también que nos acompañan Comunidad General y medios de comunicación La Secretaría de Hacienda Departamental tiene como finalidad dirigir y desarrollar la política fiscal financiera del departamento En todos sus componentes de manejo de ingresos y de los gastos Bajo los principios de moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad Además de ser el componente financiero para que el ente territorial logre sus objetivos Del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, un norte productivo para todos Las áreas que conforman la Secretaría de Hacienda Tenemos impuestos y rentas a cargo de la doctora Yasmín Ballesteros Liquidaciones oficiales a cargo de la doctora Diana Colmenares Presupuesto a cargo del doctor Luis Torres Tesorería a cargo de la doctora Ruzio Mara Rodríguez Fiscalización a cargo del doctor Mario Varela Cobro administrativo coactivo a cargo de la doctora Nubia Díaz Contabilidad a cargo de la doctora Giovanna Rivadeneira Y deuda pública a cargo del doctor Rodrigo Correa Metas alcanzadas en el Plan de Desarrollo Departamental Vigencia 2016-2019, un norte productivo para todos Tenemos el programa de un norte más productivo en sus finanzas para todos Donde se desprenden dos subprogramas El primero, fortalecimiento financiero de la hacienda pública Donde tenemos unas metas que se han propuesto para este cuatrenio Que han sido 200 auditorías a empresas de transporte terrestre de pasajeros 40 auditorías a empresas y control diario de pasajeros 200 auditorías a empresas de transporte terrestre de carga 200 auditorías a entidades que oferten carreras técnicas y profesionales públicas y privadas En el departamento, verificando el pago de la estampilla Pro Cultura 180 auditorías a los municipios, estampilla Pro Desarrollo Académico 160 auditorías a los frigoríficos para el degüello de ganado mayor 240 auditorías al impuesto de registro y anotación 60 auditorías a entidades descentralizadas, verificando el pago de la estampilla Pro Desarrollo Académico 60 auditorías a las secretarías de tránsito municipales, verificando el pago estampilla Pro Electrificación Rural 60 auditorías para verificar las declaraciones de los impuestos al consumo Para iniciar los procesos si es el caso 4 mil visitas y puestos de control a establecimientos públicos Para prevenir la comercialización de cigarrillos, cervezas y licores de contrabando Y adulterados y productos cárnicos 4 adecuaciones a las dependencias de la Secretaría de Hacienda Esto incluye contaduría y tesorería Y un segundo subprograma Que es el fortalecimiento institucional de la hacienda pública Que se desprenden las metas de la adquisición de 60 unidades para las dependencias de la Secretaría de Hacienda Y la sistematización del impuesto de registro y anotación Vehículos automotores Y del impuesto al consumo De las rentas y tributos departamentales por distribución Con la aprobación de la ordenanza número 010 de 2018 Se ajustó la norma vigente A todas las rentas propias del Departamento Norte de Santander Y se realizaron ajustes a distribución de estampillas De la siguiente forma Para dar cumplimiento a los proyectos Del plan de desarrollo Y a la inversión social Todo esto para mejorar la calidad de vida En el Departamento Norte de Santander De las rentas y tributos departamentales por distribución Tenemos los ingresos Se desprenden los ingresos propios Y otras fuentes Estos de otras fuentes Son mayormente los recursos provenientes de la Nación En los ingresos propios tenemos Los ingresos de libre destinación Y los de destinación específica En los de libre destinación Contamos con el impuesto de vehículos automotores Este es el recaudo Que iniciamos desde los meses Desde el primer semestre de cada año En los meses de enero y febrero Con un descuento del 20% Por pronto pago de la vigencia actual De este recaudo Los meses marzo y abril Con un 15% Y el mes de mayo Con un 10% Para que la persona sea beneficiada De este descuento En esto hemos estado realizando Las diferentes En la calle Las diferentes ayudas Con publicidad Con los medios de comunicación Para que los nortes santandereanos Para que los usuarios Conocieran este descuento Y pudieran adquirirlo Tenemos ya un recaudo De 13.085 millones A una meta presupuestada De 15.491 millones Para un total Del 84.5% Ya de la meta Que se tenía Para esta vigencia En el impuesto De registro y anotación Este es el impuesto Que conocemos Como la boleta fiscal Se cancela Por cada acto O documento Que se debe registrar Ya sea en la Cámara de Comercio O en la Oficina De Instrumentos Públicos En el caso De los documentos Que se generan En la notaría El impuesto Se puede cancelar Directamente En estas oficinas De la notaría Para mayor comodidad De los usuarios Llevamos a corte De mayo Del 2019 Un recaudo De 7.661 millones Para una meta Presupuestada De 19.000 millones Para un 40% A mes de mayo El consumo De cerveza nacional Y extranjera En el caso De la cerveza nacional El recaudo Lo recibimos De la empresa Bavaria Es el impuesto Más fuerte Que percibe El departamento En los ingresos propios En cerveza nacional Llevamos Un recaudo De 26.917 millones Para un 47% A corte de mayo De lo que tenemos Presupuestado Para esta vigencia 2019 En el consumo De vinos Y aperitivos Nacionales Y extranjeros Para la introducción De licores Al departamento Lo regula La ley 18.16 De 2016 Que es la ley De monopolios Que es donde Se deben Registrar El consumo De cigarrillos Nacionales Y extranjeros Hace pocas semanas Conocimos Por los medios De comunicación Que cierra La Coltabaco Que es la fábrica Que tenemos En Colombia Donde ya manifiestan De que solo Se van a introducir Cigarrillos extranjeros Una parte Importante De este Recaudo De cigarrillos Va para Ladres Que son Recursos Que van Con aseguramiento En la salud En consumo De cigarrillos Extranjeros Llevamos Un recaudo De 5.485 Millones De una meta De 10.565 Millones Para un Porcentaje Del 52% A corte Del mes De mayo De esta vigencia La sobretasa A la gasolina Este impuesto Lo cancelan Terpel S.A. La cooperativa Comulpinor Biocombustibles Y Biomax Llevamos Un recaudo De 1.593 Millones Para una meta De 2.995 Millones Esto equivale A un porcentaje Del 54% El degüello De ganado Mayor Hay dos frigoríficos En el departamento Que es Friogán Que se encuentra Ubicado En Cornejo Y el frigorífico La frontera Que se encuentra En Villa del Rosario Con el apoyo De estos dos Frigoríficos Hemos capacitado Nuestro grupo Operativo De fiscalización Para realizar Estos controles Estas inspecciones También Hacemos parte Y asistimos A una mesa Técnica Anticontrabando De productos cárnicos Que es liderada Por la policía Fiscal aduanera Donde asisten Y atienden Esta llamada También las diferentes Entidades Como es la policía Nacional El IDS Salud Municipal De los diferentes Municipios La DIAN El ICA El INVIMA Y todos estos Operativos Se estén realizando De una manera Institucional Con el acompañamiento Y el apoyo De todas estas Entidades Donde llevamos Un recaudo De 386 millones Para una meta De 863 millones Un porcentaje Equivalente Al 45% A corte Del mes de mayo El timbre Departamental Este impuesto Se recauda Por la expedición De pasaportes Es parte Del costo Que el usuario Debe cancelar Por este trámite De los 268 mil pesos Le corresponde Al departamento 83 mil pesos Que son Para libre Destinación Y 19 mil pesos Que se distribuyen En tres estampillas Que es para Destinación Específica De los talonarios Formas Y especies En este rubro Registramos Lo que El departamento Cobra por Sistematización Para financiar Los gastos De papelería Insumo Y todo esto Para prestar Un mejor servicio A todos los contribuyentes A todos los usuarios En los derechos De tránsito Y transporte Son todos los servicios Administrativos Que presta La Secretaría De tránsito Departamental Como son Los traspasos De la propiedad Del vehículo Cambio de placa Duplicados De placa Cambio de color Entre otros Trámites Que también Se realizan Y finalizamos Con los intereses Moratorios Arrendamiento Derechos De explotación Por introducción De licores Y rendimiento Financieros Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada Rincón Donde se encuentre La noticia Agendaaldía.net La noticia En sus manos